Habitantes de la organización Bermúdez se encuentran atravesando diferentes inconvenientes por la falta de servicios públicos. Desde hace mucho tiempo estamos denunciando la problemática, la oscuridad que estamos viviendo aquí. Esto es de noche, bueno, como meterse en una cueva. Aquí no podemos salir a la puerta porque todo eso lo siembra la oscuridad. La inseguridad siembra todos los malos que estamos viviendo ahorita, que no podemos salir a la puerta. Y hemos denunciado eso infinidades de veces y no nos escuchan. Pero si estuviéramos en campaña, te aseguro que vinieran a poner, aunque sean tres o cuatro bombillas para que se vieran los afiches de los candidatos. Y entonces no es posible que nosotros no podamos salir a la puerta de noche, mientras los ciudadanos, alcaldes y todos los demás que les competen esto, hacen caso omiso a las denuncias que nosotros todos los días estamos viviendo, padeciendo y denunciando aquí en la urbanización Bermúdez, en la avenida Perimetral específicamente. ¿De cuándo vienen presentando este inconveniente? Eso es aproximadamente un año. Vienen y arreglan los bombillos cuando hay campaña para que se vean los afiches, como les dije anteriormente, y después esos bombillos parece que, entonces, como ciudadanas, entonces vamos a proponerle, como vienen los 500 años de Cumaná, entonces vamos a proponer que pongan farolitos aquí, como en la colonia. Pero el gran problema, el gran problema es la oscuridad que estamos viviendo aquí, eso es, bueno, porque tenemos que poner ropa que brille de noche, porque no nos vemos ni las caras, y entonces es urgente, es urgente, es un llamado que estamos haciendo urgente para que vengan a solucionarlos el problema, porque yo te aseguro a ti que ellos pasan por ahí en carros blindados, pero nosotros no, nosotros andamos de ciudadanos de a pie, y entonces... Desde Cumaná, para Plus Televisión y la red de emisoras en el Estado Sucre, Santiago Morales.